Esta es la jáquima que le ponemos al potro. Este es el bozal plano que yo le pongo, vea. Con este bozal, es que lo he estado arrendando, vea. Un bozal de cuero plano. Y con esta barbada o bogadera, vea. Miren que es de cuero, muy blandita y viene con riata para que quede más fina, vea. Entonces, miren que son herramientas delgadas y muy suaves. Y esta es la jáquima que le pongo yo a él, vea. La jáquima que le pongo yo al potro. Miren, acá en el caso del potro, miren toda la parte de acá donde va el bozal, vea. Entonces, ustedes pueden ver. Quieto, pues quieto, papito. Les gusta mucho el juego, vea. Ustedes pueden ver que no está tallado para nada, vea. Miren que está el bozal es libre, vea. El bozal es libre y miren que no está tallado para nada. Ahora, miren la parte de abajo de la barbada, vea. Miren que esta barbada va suelta del todo, vea. Una barbada que va suelta y miren que esta parte de acá de la mandíbula está totalmente sana, vea. Toda esta parte de acá de la mandíbula está totalmente sana. Miren acá, vea. Entonces, miren ese bozal como está de suelto, vea. Vean la barbada, miren la barbada como está de suelta. Y miren que toda esta parte de la mandíbula sana, vea. Lo mismo esta parte del bozal, vea. Miren que la parte del bozal, el potro está totalmente sano. Entonces, miren esta jáquima que el bozal va aquí bajito, vea. Y la barbada ahogadera totalmente suelta. Miren que el barbe no queda amarrado acá para que esto, esta parte de la jáquima no se suba. Miren como va amarrado aquí, vea. Pásala eso por los dos ojitos y ahí está amarrado, vea. Del pisador largo. Eso. Entonces ya vamos a ensillarlo una vez. Un bozalito, vea. Es que lo que pasa es que el cuero con el sol se tuesta. Se tuesta y se parte muy fácil. Aquí ya empezó a partirse el cuero, vea. Entonces, muy bueno hidratarlo con aceite o con manteca. Para que dure un poquito más. Miren. Miren, vea. Miren el bozalito que no tiene ninguna trampa. Hay veces que le meten una lámina, algo aquí de hierro. Y miren que no, vea. Es un bozalito normal de cuero, vea. Ahora, la barbaita o hogadera, que es esta de acá, viene en riata por un lado, que yo le cosí esta riata acá, y por otro lado en cuero, vea. Vamos a echarle también la manteca, y por aquí ya se me reventó, vea. Aquí ya se me reventó, pero gracias a la riata, todavía sirve unos días más, vea. Pues acá ya se quebró, si no fuera por la riata, ya esta barbaita ya no sirve, porque ya se reventó el cuero. Pero por la riata, todavía, vea, por ejemplo, acá, atrás, vea. También se reventó acá, vea. Vamos a echarle aquí mantequita, sino que aproveché, para que ustedes vean acá, vea. Para que sepan de qué, es una herramienta muy, muy suave, y es una herramienta criolla, que no maltrata para nada a los caballos. Eso, vea. Aquí ya quedó. Vamos a armarla. La hakimita. Eso, vea. Aquí está. Ahí sí ve. Ya quedó armada la hakimita, ya le echamos mantequita, vamos a utilizarla una vez. Aquí ya está. Aquí está. Aquí está. ¡Gracias!